Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 La distancia, la distancia, la distancia. Vamos a bater primero. Calma. La distancia, la distancia. Levanta esa mano. Levanta esa mano como iniciativa, Ricardo. Iniciativa, Ricardo. Sem errar, sem errar. Levanta esa mano. Levanta esa mano. Levanta esa mano. Levanta esa mano. Un salón. Un salón. No salón. No salón. No salón. Me mantiene la cabeza. Nunca tienen la gente de ahí. ¡Tiene que bater! ¡Está esperando! ¡Se espera en unica! ¡Vamos allá! ¡Se espera! ¡Se espera! ¡Vamos allá porque si, Popeye! ¡En Venezuela! ¡Se espera! ¡Se espera! ¡Se espera! ¡Se espera! No psoe, ¡se espera! ¡Se espera! ¡Vamos allá porque está en una playa! ¡Vamos! ¡Vamos! 那 tú me gustó ¡Vamos! ¡Vamos! R takim parada乱ona tranquilo ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! J시�ạnh! ¡Ven aquí! ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!